Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Swerdanmark y hoy vamos a comenzar una nueva aventura aquí en Elden Ring Shadow of the Eartree. Como ya sabéis hice la guía del juego Vanilla, es decir, del juego base de Elden Ring y ahora vamos a tope con el DLC, sí señor. He vuelto a pasarme el juego base con un amigo, ¿de acuerdo? Y llevo como un set muy loco, ¿de acuerdo? Tengo un montón de nivel de personaje, tengo por ejemplo dos sellos de la comunión dragontina, nos hemos ido pasando objetos y cosas de esas a todo el rato. Uno quería, yo que sé, bastones, le dábamos bastones, sellos, le dábamos sellos y eso. Ahora vamos a empezarla, como digo, aquí tenéis mi personaje, tiene un nivel 212 que es bastante superior al que tendréis que tener ahora mismo, 160, 170 sería si jugáis al juego el que tendríais que tener. Y más o menos tengo una build de Fuerza y Arcano, ¿vale? Es la build que más me gusta. Y tengo las espadas curvadas, ¿de acuerdo? Con Sepu, las sangrientas y el machete de Hombre Bestia Sangriento. Me ha flipado. Y luego tengo la espada legendaria del Ejecutor Marais, ¿vale? Para hacer daño base sin tener que, eso, sangrar al enemigo. Y también la de Ortobis, ¿de acuerdo? Que va a Fuerza y Fe. No va tanto a Fe, tengo un poquito a Fe, pero bueno. Pero es muy buena contra enemigos que son muy débiles a la fe y tiene un ataque bastante, bastante bueno. Muy bien, vamos a ello, chicos. Lo que tenéis que hacer antes es matar a Mog. Tenéis que invertir en la cristalía del Imperio, ¿vale? Y vamos a hacer este juego a tope. Todas las armas especiales, todos los talismanes, la guía de NPCs, la guía de quests, absolutamente todo. Vamos a flipar. Y para empezar, tenemos que hablar con esta woman. Vale, pues esa tal Míkela nos ha invitado por DM, ¿de acuerdo? A su maravilloso mundo, con el IG. Y nada, tocando este, este se supone que es el, se supone que es el, mano, la cuerda de Míkela. Que es prima, segunda de Pau Gasol. Vamos a entrar en el Reino de la Sombra Santa. No quiero, no quiero tampoco ser susceptible de decir nada en específico. Pero esa no es una mano de una persona. No sé qué tenga, ultra gigantismo. Perfecto. Vamos para adentro. Vamos a ver qué nos espera en este maravilloso lugar. Dios, llanura de las tumbas. Flipante, ¿eh? O sea, este juego, este DLC, es literalmente un generador de, un generador de wallpapers. Es un generador, es literalmente un generador de, de fotos de pantalla. Es increíble, está guapísimo. Vamos. Y nada, antes que nada, ya sabemos, vamos a abrir el mapa y vamos a ir directamente a conseguir. El mapa de la zona, que siempre está en esos, en esas pequeñas zonitas. Y, antes que nada, vamos a enfrentarnos contra nuestro primer bicho. Y el primer bicho que vamos a enfrentarnos va a ser nada más dinero, una menos. Y nada menos que un Azteca, que es un bicho de estos. Ya me ha hecho el puto combo de Azteca, el hijo de puta. Vale. Hay que llevar muchísimo cuidado contra estos enemigos. Menos mal que tengo este arma, que es una barbaridad. Bueno, si os interesa este arma, ¿de acuerdo? El bachete de hombre bestia. La tengo también en tajo doble, que es una barbaridad de, de habilidad. Porque es un espadón curvo, que se supone que es muy lento. Pero con el tajo doble, al tener el arma que tiene un montón de acumulación de hemorragias, te revienta que te cagas. O sea, es la puta hostia. En fin, vamos a hacerlo todo esto bastante rapidito. Vamos a conseguir un montón de armas al principio, que son buenísimas más que nada para fuerza. ¿Vale? Pero bueno, para todo en específico. Y aquí hay un montón de gente de estas. Todos fueron reducidos a cenizas quemados. No se me dieron a la antorcha Mesmer y su gente. ¿Qué hemos hecho para merecer semejante destino? Tan solo vivíamos nuestras vidas, vivíamos en paz. Y es verdad que este sitio, ¿de acuerdo? Es una zona, que es simplemente una zona de unas ruinas, ¿de acuerdo? Era un pequeño templo con cuatro o cinco casas. Y lo destruyó Mesmer. Tarro agrietado grande. Ya tenemos nuestro primer tarro agrietado grande. Que es un misil teledirigido a la cocorota de la gente. ¿De acuerdo? Es una bomba termonuclear a la cabeza de la gente. Y el manual de gran tarro teniente. Además de ser un nombre súper, súper guapo. Nos enseña el primer, la primera manera de crearlo. Esa primera bomba, ¿de acuerdo? De tarro teniente, que es la bola de fuego. Está muy bien. No voy a utilizar por ahora bombas de fuego. Porque realmente con una no me vale para nada. ¿Vale? Cuando tengamos bastantes tarros. Sí que las utilizaremos porque son muy buenos. Muy, muy, muy buenos. Vamos a ir por aquí. Vamos a coger todos los objetos secundarios. La sentada roja. Aquí vamos a conseguir un talismán que es muy, muy bueno. ¿Vale? Es un talismán que al matar, ¿de acuerdo? Bueno, no puedo volver por aquí. No me voy a matar, ¿verdad? Uf, casi me mato. Sería increíble empezar y matarse de esa manera, ¿eh? Vale. Aquí también hay otro objeto. Y nada. Vale, vamos a intentar huir de esos putos perros. Sea donde sea. Y sea como sea, tío. Los perros de estos juegos, tanto como en Dark Souls como en Elden Ring. Son un puto dolor de cabeza extraordinario. Es una cosa que no tiene sentido. En fin. Así que aquí vamos a conseguir ese rico y sexy talismán. Muy bien. Y como digo, este talismán aumenta un 20% cuando hagamos crítico, ¿de acuerdo? A la baja de la prioridad. Crítico es hacer un backstab, ¿de acuerdo? O hacer un parry, ¿de acuerdo? Para reventarlo en la puta cabeza en cualquier momento. ¿Vale? Y está bastante bien si tenéis algún arma que rompa mucho la postura. O si vais a parries. Yendo a parries en este juego, la verdad es que es bastante, bastante complicado. Aunque dentro de poco vamos a conseguir nada más y nada menos que una lágrima, ¿de acuerdo? Para mezclar con este médica milagrosa, el vía de médica milagrosa. ¿Vale? Para hacer parries espectaculares. ¿Vale? Bendición de cenizas de santo. Esto es completamente nuevo. Estas cenizas de espíritu lo que hacen, ¿de acuerdo? Es que pueden subir al personaje de nivel en el DLC, ¿de acuerdo? Estas específicas que son cenizas de espíritu aumentan el daño. Tanto de invocaciones como la vida de torre entera. Muy importante que sepáis de eso. Y aquí vamos a conseguir el segundo de esos objetos que es nada más y nada menos que este. Sí, señor. Que es el fragmento del árbol aureo. ¿Vale? De árbol umbrío. Lo que hace este es que nos aumenta las estadísticas de nosotros, es decir, del personaje. Nos aumenta tanto fuerza, tanto daño como a defensa. Y es muy importante conseguirlas. ¿Vale? Ya tenemos esas dos. Vamos a conseguir muchísimas más. Y se pueden conseguir bastantes antes de luchar contra, lo que se digamos, los superjefes de este juego. En realidad creo que hay 10 superjefes en este juego. Lo que nos darán almas de esas grandes. ¿Vale? Y es muy importante ir subiendo de nivel poquito a poquito. ¿Vale? Vamos a conseguir también un montón de objetos alquimizables que están por aquí. Son súper, súper, súper óptimos de utilizar. Pero por ahora no vamos a hacer nada en específico. ¿Vale? Ahora vamos a enfrentarnos contra un NPC. Está justamente aquí. ¿Vale? Meteros ya al vial de médica milagrosa. Porque debe de estar cerca. Va completamente naked. Así que podéis romper la postura enseguida. Y también podéis hacerle mucho daño a la postura si le atacáis. Ahí está. ¿Veis que está con todas las cabras y todo eso? Os vamos a poner. Vale, perfecto. Como digo, me da mucho cuidado. Porque como veis, no parece nada el otro mundo. Pero si os ataca a lo loco, os dará muchísimo daño. ¿Ha tenido una suerte? A ver, perfecto. Buen esquí. Aún no lo he... Voy a ver, perfecto. Ahí está. Simplemente teniendo un poco de distancia. Lo podéis matar fácilmente. Y nos va a dar esas armas. ¿De acuerdo? La garra de bestia. Las garras de bestia nos van a venir de putísima madre. Porque son armas. ¿De acuerdo? Que suben muy bien a la fuerza. Y es decir, si te la pones en arcano. ¿De acuerdo? Es decir, para crear muchísimas hemorragias. Ya que tienen hemorragia de base. Vais a reventar bastante. Lo que pasa es que no me suelen gustar muchísimo. Porque son muy caóticas. Y necesitamos poco caos en este DLC. Porque quitan muchísimo. Estos enemigos son los soldados de Mesmer. ¿Vale? Si queréis. Podéis intentar luchar contra ellos. Para obtener su equipo. Sueltan su equipo sí o sí. ¿Vale? Por drop. Pero bueno. Tampoco. Y sus armas. Que son más que nada. La lanza. Una lanza que está bastante bien. Y este hacha. ¿De acuerdo? La hacha de soldado de Mesmer. Son bastante buenas. ¿Vale? Este hacha la verdad es que. Hay bastantes mejores en el juego Balina. Por ejemplo. La hacha deforme. Le dan los. Las bestias de estas. Es muchísimo mejor. Las bestias de estas. Como se llaman. Los augurios. ¿De acuerdo? Es muchísimo mejor. Por ejemplo. Vale. Y vamos a enfrentarnos contra nuestro primer paladín. Odio cuando no les puedo romper la postura. Esquivo y. Vale. Hay que llevar mucho cuidado con este paladín. Porque hace este ataque. Que es un ataque muy 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 peligroso. Pero nos da. De acuerdo. Es fácil de derrotar si lo esquivamos. Nos da. Mira. Nos ha soltado su casco por drop. Y un objeto. Dios mío. Que objeto. Que es un arma. El martillo de acero negro. Este arma es una barbaridad. Y. Os enseñaré como utilizarla. De manera eficiente. Es una grandísima arma. Top. 10 del juego. Así que. Habrá que utilizarla. Más que nada. Bien. Y nada. Podéis. Podéis. Intentar luchar contra los enemigos. Por si queréis. Tener. Todo su. Todo su equipo. Pero no os lo recomiendo del todo. La verdad. Es un poco tontería. Muy bien. Aquí hay uno. Aquí hay otro. All right. En edición de Marika. Este es otro objeto que quería conseguir. Específicamente. Porque es un objeto. Que nos ayudará bastante. De acuerdo. A curarnos. Es un objeto que cura el 100% de la vida en batalla. Vale. Vamos a marcar las cuatro zonitas que queramos ver ahora mismo. Y vamos a teletransportarnos aquí. Muy bien. Pues una vez que estamos aquí. Vamos a subir el primer nivel. Los primeros niveles del DLC. Vale. Que es con la bendición. De acuerdo. El ámbul umbreo. Esto aumenta. De acuerdo. La bendición. Mejora la capacidad del receptor de infligir y anular daño. Pero solo funciona en el reino de las sombras. Vale. Lo que pasa. De acuerdo. Os lo explico. Es que ahora. Mirad el estado del personaje. Tanto la potencia de ataque. 771. Como la defensa. 43. Vale. Que es el primer dígito de cada uno. Vale. Si le subimos. Vale. Podemos subirle dos niveles. Perfecto. Y. De espíritu. Que ya os digo. Que es para subir la vida de torre entera. Y el daño de las invocaciones. Como veis. Nos ha subido una barbaridad. 925. 925. Y 52. Es decir. Nos ha ayudado muchísimo. A tener más defensa. Y quitar bastante más. Eso son simplemente con dos niveles. Tienes que tener en cuenta. Que se puede subir hasta 20 putísimos niveles. Es decir. Una completa exageración. Por eso es tan importante. Encontrar todas las. Todas estas semillitas. Hay hasta 50 de ellas. O sea. Es una locura. El DLC es larguísimo. Hay unas 50 de ellas. Y están recónditas. Muchas de ellas. Están completamente recónditas. Y otras. Están muy escondidas. O las tienen. En guía. O las tienen. En. En misiones de NPCs. O en misiones especiales. Así que hay que tener. Mucho cuidado. Muy bien. Bueno chicos. Vamos a enfrentarnos al primer jefe del DLC. Está justamente aquí. ¿Vale? En esta pequeña mazmorra. O solo occidental sin nombre. Y vamos a conseguir una gran arma. Y una gran armadura de este. Si lo conseguimos derrotar. Vale. Este jefe es muy peligroso. Muy pero que muy peligroso. Vamos a meternos. Todos. Los. Buffos defensivos. Encontramos hasta un 70% de reducción de daño. Y aquí viene. Es. Caballero. De la prisión. Solitaria. Vale. Este. En serio. Me ha hecho lo mismo. Qué rico. Uf. Qué rico. Uf. Qué rico. Cómo pilla. Cómo pilla rabo. Vale. Y lo bueno de este enemigo es que. Como tenemos un arma. Muy 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 contundente. Y eso es lo bueno de este arma también. Es que podemos hacerle un daño devastador. Se ha curado. Hijo de puta. Tan impuso. Oh. Me ha hecho la ceniza de guerra de su arma. Es una ceniza de guerra muy diablesca. Otra vez. Lo que pasa es que no nos. No nos ha hecho la continuación de su ceniza de guerra. Me cate yo. Ajá. Te pillaron. No nos ha hecho la continuación de la ceniza de guerra. Es bestial. Y aquí la tenemos. Pau. Todo su equipo. Es el espadón de soledad. Que lo vamos a utilizar muchísimo. Y ahora les diré para qué. Y el casco de la soledad. Y la armadura y todo eso. Los guanteletes de la soledad. Vale. Este arma es espectacular. Es espadón de la soledad. Es un arma que ya a nivel 0. A sube el escalado. En fuerza B. Y destreza E. O sea. Fuerza B. A nivel 0. Tiene muchísimo peso. Es muy 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 pesada. Pero. Tiene una cosa que es muy buena. Además de su ceniza de guerra. Que está muy guapa. Es que tiene protección. Defensa de protección de daños. Como si fuera. Por ejemplo. Un escudo medio. Un escudo mediano. Y. Reducción de daños físicos. De vuestra un 89%. Eso es prácticamente un escudo. Es prácticamente un escudo. Lo que nos va a servir muchísimo. Por ejemplo. Para hacer una build. De acuerdo. Que es una build a parries. Que no son parries. En específico. Como el juego base. Si queréis saberlo. Lo vamos a hacer. Derrotando a ese pedazo. Ese pedazo de monstruo gigantesco. Que veis ahí delante. Antes de nada. De derrotar a ese pedazo. De monstruo gigantesco. Que veis ahí delante. Uh mira. Un enemigo nuevo. Estos son enemigos. Estos enemigos son un poco asesorosos. De acuerdo. Son aves tubulares. No sé a qué se debe ese nombre. No sueltan nada en específico. Simplemente piedras de forja de mierda. Ah otra cosa que os quería decir. Hay un montón de objetos. Alrededor del juego. Como un 60, 70, 80%. Os lo digo de verdad. Que son basura. Es decir. Son piedras de forja. Son objetos para mejorar invocaciones. Son basura. Son objetos que ya teníamos a mansalva. Es una tontería. Que han hecho para rellenar. Y no entiendo el por qué. Muy bien. Esos objetos los vamos a pasar por alto. Al 100%. Esta guía. Se va a basar en conseguir. Específicamente. Armas. Y talismanes. Y absolutamente todo lo que valga la pena. ¿Vale? Vamos a conseguir. El fragmento del árbol umbreo. Y aquí estamos delante de. A nuestra. A primera cruz de Miquela. ¿Vale? Donde nos dice que ha abandonado. El primer trozo de carne de mi cuerpo. Seguramente yo que sé. Un trozo de. De hígado. Un poquito de pantorrilla. Lo que sé. De lo bueno. Y aquí están. Dos de los NPCs más guapos. Del C. Uh. Melena roja. Perfecto. No sé si está un poco bajo. La voz. Voy a subirlo un poquito. Aldea. Vale. Pues si él tiene. Una. Un mapita. Nos va a venir. Genial. Muy bien. Muchas gracias hermano tío. Vale. Pues no entiendo lo de este hombre. ¿Por qué me. ¿Por qué me detestas? I cannot overlook. If Mikila it is whom you would seek. Then comrade. Allow me to give you this. I urge you. Follow after Mikila. As long as you abide by his footfalls. You will be no enemy to me. Vale. Vale. Pues lo mantendremos contento por ahora. De acuerdo. Y nos da el mapa de la cruz. ¿Vale? Donde hay. Parderos de cruces. En este mapardo. Muy bien. Os digo exactamente dónde están. Uno está aquí. Otra está. Donde estamos nosotros. Y otra está. Justamente aquí arriba. Que es donde vamos a ir. Sí señor. Vale. Justamente aquí arriba vamos a conseguir bastantes más objetos. ¿Vale? Y voy a hacer como un... Voy a hacer como un recorrido. ¿De acuerdo? Voy a hacer un grapao de las armas que conseguimos. ¿De acuerdo? Que vamos a conseguir en el DLC. Y en este primer capítulo. Y en el capítulo que viene os enseñaré el funcionamiento de estas armas. Porque si tengo que estar parándome con arma que cojamos, arma que paramos. Es que se nos dan las... 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 Las cataplines y medio. Así que mejor vamos a ir poquito a poquito. Suave suavecito. Y ya veremos en un futuro cómo lo hacemos. Pero yo creo que es muy buena idea de esas maneras. Perfecto. Otro fragmento del árbol aureo. Ya sabemos. Ya podemos intuir. Que bajo de estas cruces siempre hay fragmentos del árbol aureo. Así que es muy bien. Además de leerlos. Abandono aquí parte de carne de mi cuerpo. Cerca de esto. Siempre hay estos pequeños materiales que son brotes de sangre Empiria. Esta es la sangre de mí. Que la nada más y nada menos sirve para hacer alquimia. Y vamos a hablar por Sheer Ansbarg. Un guerrero de la mente. De la sangre pura. Vale. Ok. Otro que tiene miedo. Ese es un good boy. Nada más y nada menos que tiene objetos. Sí señor. Este es como una especie de vendedor ambulante. Conseguir todos los arborúlicos vengan. Y el resto son objetos que podemos coger por todo el sitio. Estos son como hígados macerados. De acuerdo. Que son bastante más poderosos que los hígados normales. Que nos dan defensas elementales. Y el cuello de tortuga es para el aumento de regeneración de estamina bastante más tocho. Pero por ahora no lo vamos a coger porque ya tenemos los gambones y nos van mejor. Vamos a hablar con Moor. Y la progenie recolectora. Muy importante eso. Progenie recolectora. Vamos a quedarnos con eso en la mente. ¿Vale? Me gusta encontrar cosas para ti, Lady Leda, sus enemigos. Las cosas traen alegría a todos. Perfecto. Adiós. Hasta luego. ¿Puedo pedirte algo? Dice Seed and Burn. Perfecto. Pues hay seis más en lo que viene a ser toda esta primera zona. Toda esta zona. ¿Vale? Y ya vamos a descubrirlas poquito a poquito. ¿Vale? Pero antes tenemos que ahora dirigirnos de aquí arriba a aquí. Y eso es fácil hacerlo. Tenemos que ir por aquí. Y vamos a ir por una especie de terraplén extraño. Llevo cuidado de no caeros. Estos enemigos tampoco hace falta matarlos. No nos aportan relativamente nada en específico. ¿Vale? Y tampoco vale la pena matar a esta pobre gente. Por lo tanto, vamos a intentar evitarlos lo antes posible. Hola. Los putos murciagalos, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sois enemigos de mierda. No quiero ni observarlos. Perfecto. Vamos a bajar aquí. Para jefes también tengo otro tipo de arma. Que son las duales. Que eso es una puta locura. Vamos a subirnos otro nivel. Nivel 3. El fragmento del árbol umbreo. Vamos a conseguir otro fragmento del árbol umbreo. Que se esconde justamente aquí. ¿Vale? Justamente aquí también hay otro objeto muy importante. Y aquí dentro hay varios objetos. Y aquí arriba. Y aquí. Vale. Muy bien. Sí, más o menos. Podéis saber más o menos por dónde estoy. Muy bien. Estos enemigos son nuevos. No los hemos visto en ningún sitio. Son muy parecidos. ¿De acuerdo? A los... Los omens. No me acuerdo cómo se llama en castellano. Augurios. Coño. Y son muy, muy, muy peligrosos. Meten muchísimo. Tienen bastante vida. Pero pueden soltar un objeto que nos vendría de perlas. ¿De acuerdo? Es una especie de grajea de sangre. Mira, no sueltan. Pero esa grajea de sangre nos aumenta muchísimo. ¿De acuerdo? La utilizamos. La comemos. Y nos aumenta muchísimo el daño físico. Y además. Si se producen hemorragias en las vicinidades. ¿De acuerdo? All right. Muy importante. ¿De acuerdo? Matar a este bicho. Si se producen hemorragias en las vicinidades. También aumenta incluso más el nuestro daño. Es la molla. Muy, muy, muy bueno. Muy bien. Vamos a coger ahora un objeto. Como veis. Este es un objeto bastante especial. Vamos a ponernos ahora mismo. Si vosotros tenéis un arco corto. Y vamos a ponernos... Ponernos... Opa. 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 Pequeño bebé. Muy bien. Y como veis ahí. Hay un pequeño jarrón. Que está... Je. En una cuerda. Vamos a intentar darle. Como veis cae algo. Vamos a ir bajo. Vamos a coger ese algo. Y por aquí también hay amarilis... Opa. Amarilis sanguino. Hostia. Estoy rodando... Hostia. Vaya paliza. Estoy rodando mal, tío. Por ponerme... En el arco. Esfera dependedor de cuerdas. Ahora podemos comprar cuerdas. Wow. Vosotros diréis... Wow. Pero no. En este juego... Las cuerdas son bastante importantes para hacer objetos muy chulos. ¿Vale? Y el amarilis ese que hemos cogido es una especie de rosa para hacer bombas de sangre. ¿De acuerdo? De sangramiento. Que está muy bien. Pues bueno, bienvenidos... ¿De acuerdo? A la ciudad de posibilidades. Esta ciudad es maravillosa. ¿De acuerdo? Porque hay muchas posibilidades. Por ejemplo... Puedes venir y morirte del asco. Esa es una posibilidad. Está bastante bien. Va a chigir o loco. Bastante, bastante putrefacto. Es como venidor. Que vienes a pasártelo bien. Sangre de la bestia. Perfecto. Sangre de bestia. Perfecto. Y nada. Vale. Vamos ahora por aquí. Muy importante. Ahora vamos a subir por este pilar caído. Vamos por estas ruinas. Y antes de bajar a lo loco... ¿Veis que ahí hay 47 millones de enemigos? Vamos a intentar matarlos justamente antes de que puedan hacer nada. Porque si no es así nos van a joder bastante la vida. Muy bien. Utilizad con cualquier ataque. A ver si tenemos suerte. No hemos matado a estos. Por desgracia. Ahora sí. Vale. Hemos matado a estos. Y quedan... Creo que dos solamente ya. Ah no. Hay tres. Hay uno que estaba escondido. El muy hijo de puta majadero cabrón. Majadero cabrón. De putrefactía. No. Muere gracias. Y vamos a conseguir un arma que es extraordinaria. Brazo sanguinemigo. Sí señor. Brazo de sanguinemigo. Algo de ese parecido. Vale. Ameliri sanguino. Que está bien. Uy. Me ha saltado algo. La carne sanguilolienta. Vale. Esta es la grajea que os estaba diciendo. Carne sanguilolienta sagrada. Es como un objeto comestible. Normal. Como si fuera un gambón. Y eso aumenta muchísimo la fuerza. Con las posibilidades que os he dicho. Mira pelura. Desde lejos. Que puta pasada. Vaya puto game loco. Increíble. O sea. Se le han sacado la polla. Que flipas. Cuerdas. Dan. Cuerdas. De acuerdo. O eso. O los objetos de las grajeas. Que es muy difícil que os las den. Muy difícil que os den las grajeas. Como os digo. Hostia. Me he filado. Uff. Vale. Vamos ahora por aquí arriba. Y al final del episodio. De acuerdo. Estad atentos. Porque. Vamos a conseguir objetos para respect. Vale. Muy importante. Y antes. No golpeéis a estos pequeños pp's. No lo hagáis. No lo hagáis. Este pequeño pp está aquí. No lo golpeéis. Por favor. Esta es la progenie. Vale. La progenie recolectora. Nos da objetos de manuales de progenie. Igneoposa negra. Los manuales que nos suelen dar. Son darnos. Para crear hígados macerados. Vale. Así que es muy importante. Y si las hostiáis. Y las matáis. Murr se cabreará muchísimo. Muchísimo con vosotros. Y os irá. A matar. Y no queremos que Murr. Nos venga. A matar. Vale. Porque es un good boy. Y está aquí. Haciendo el bueno. Tío. Eso nada. Nada. Denizas de espíritu venenado. Este es el otro objeto. Que teníamos que coger. Oh no. Vale. Y como digo. Nos han soltado. Esta arma también. Brazos sanguinemigo. Vale. También. Os tengo que decir. Específicamente. Cómo funciona esta arma. Porque es una de las armas más tochas del videojuego. Con diferencia. Vosotros diréis. Cómo. Una especie de brazos gigante de sanguinemigo. Puede ser útil. Sí. Es un arma colosal. Vale. Vamos a coger este objeto. Sí. Hay cabras eléctricas. Os recomiendo encarecidamente que intentéis evadirlas al 100%. Lo que hacen estas cabras. ¿De acuerdo? Porque son cabras eléctricas. Me preguntaréis. ¿Por qué son marips? Pues. Yo os lo digo. Como están cayendo esos rayos en el suelo. ¿De acuerdo? Las cabras se comen la hierba de los rayos. Y esos rayos les aportan magia. Energía. Y se conviertan en cabras eléctricas. Vale. Cuadro de incursión. Ya sabemos cómo funcionan los cuadros estos. Los cuadros estos. Tenemos que ir específicamente donde se ha sacado la foto. ¿Vale? Como si fuéramos un fotógrafo. También iremos. Tranquilos. Y ahora vamos a intentar hacer la trápala. Y bajar por aquí. Porque. Si vamos por otro lado. Nos atacará un azteca de esos. Azteca. Sí. Un azteca peruano. ¿Sabes? No. Un azteca. Un azteca. ¿Qué es lo que se llama? Azteca. Azteca. No me acuerdo. Bueno. El talismán. Talismán. Dremebundo. Este talismán es muy bueno. Es un talismán que aumenta de acuerdo a la regeneración gradual de PC. Es decir. De magia. Da un PC. Uno de magia. Cada cuatro segundos. Puede parecer poco. Pero. Es bastante. Bastante útil. Si no vais a magia. Si vais simplemente a cenizas de guerra. Y aquí están los guanteletes de caballero. Busca juramentos. Que son los guanteletes. Que lleva Leda. Que es la chiquilla que nos ha esperado delante del gigabrazo que tenía Miquela. ¿Vale? Simplemente son caballeros pertenecientes a la misión del descubrimiento. Mmm. Una perfecta devoción de vida. Sí señor. A descubrir qué. Cómo. Cuándo. Por qué. Quién sabe. Vale. Y los. As. Es que no sé si son as. ¿Asquecas? ¿Ascecas? No me acuerdo exactamente cómo se llamaban. Pero está aquí. Y este os mete un palizón que no es ni medio normal. Vamos a intentar matarlo. Vale. Y este enemigo os puede soltar su arma que es una especie de chakrams. ¿De acuerdo? Es una hoja del revés que aún no tenemos que tiene una ceniza de guerra muy muy guapa. Muy bien. Cosa hecha a la derecha. Y hemos visto toda esta zona. Volveremos dentro de poco para conseguir un objeto extra. Pero esta zona ya está completamente revisada. No he tocado. No. 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 Vamos ahora a conseguir una arma secundaria que está muy muy buena. Una arma secundaria. Os digo secundaria porque es un arma muy buena. Por ejemplo, si vais a magia o si vais a milagros, tenéis este arma porque es muy poco pesada. Y tiene muchísima fuerza. Es brutalmente poderosa. Pero también vale para prácticamente absolutamente todo. Al lado de esta arma están estos enemigos. Me acuerdo que son bastante flojos. Os meten borrazos. Creo que también hacen un ataque de fuego. Si no te recuerdo. Haces un ataque de fuego. Lo voy a hacer. ¿Se ha echado un buffo? ¿Hombre? Vale. Estos enemigos nos pueden soltar un objeto. De acuerdo que es un objeto que aumenta el drop de runas. Pero esta es el arma que quería enseñaros la hoja. Del revés. Es una grandísima, grandísima, grandísima arma. ¿De acuerdo? Vamos a meterles un palizón a estos también. A ver si sueltan algo, ¿no? Y estas armas. Este arma en específico es muy muy buena porque tiene unas estadísticas brutales en el escalado de algunos atributos. Os enseñaré específicamente cómo podéis hacerlas. ¿De acuerdo? En el siguiente capítulo o al final de este. Vale. Ahora sí. Vamos a entrar aquí dentro. Vamos a coger cuadro de la torre sagrada. Off. Cuadro de la torre sagrada. Ya sabemos que tenemos que hacerlo de la misma manera. Tenemos que ir donde se sacó la supuesta foto. ¿Vale? Y si queréis... Vale. Ah, os enseñaré específicamente. Voy a enseñaros específicamente cómo luchar contra el horno. ¿Vale? Es fácil, pero es muy asqueroso. Porque hay una especie de truco que no se puede hacer con este horno. ¿Vale? Vale. Tenéis que tener mucho cuidado porque muchas veces hace ese ataque. Os digo específicamente cómo tenéis que hacerlo. Este enemigo... Vale. Lo que tenemos que hacer es romperle la postura tres veces. Como veis, le estamos quitando muchísima vida. Pero si le rompemos la postura hasta tres veces. ¿Veis? Ha sonado una. Esta es una postura. Y no se cae. Vosotros diréis. ¿Por qué no se cae? Porque hay que romperle muchas veces. Es un poco asqueroso. Oye. Lo bueno, entre comillas, de esto. Es que estos ataques que hace él. Lo hemos roto otra vez. Falta una. Estos ataques que hace solo le afectan a Torre Entera. Y a nosotros no les afectan los ataques de llama. ¿Veis? Pero un pequeño bote. Y le rompemos. ¿Vale? Hostia. Esto tenemos que ir para atrás. Porque hace una especie de onda expansiva. Que es muchísimo más poderosa. Me cago en tu puta madre. Vale. Pues si mata a Torre Entera tenemos que ir rápidamente. Decirle vale. Y volver a cargarla. Porque si no, nos mata enseguida. Porque esa bomba termonuclear que nos tira. Nos mata en un fucking pispás. Dios mío, tío. He sido un puto canalla ahí, ¿veis? Vale. Va a hacer la bomba. Bomba Batista. Pero como os digo, no... Como veis, se puede esquivar fácil. Estoy un poco hasta los huevos. Debería de haberse caído por lo menos una vez más. Me he saltado justamente en la bomba, loco. ¿Veis? Otra vez se la ha comido solo... Oh, ha hecho un enganche. Esa es una especie de agarre que tiene. Hostia, ¿por qué no se cae, loco? Lo estábamos rompiendo súper, súper rápido. Esquivado en el último minuto, tío. Vale. Ya está. Bendito bolígaro que le ha costado. Vale. Ahora tenemos que ir a su cabeza. Vale. Que está justamente aquí. Y hacerle el cívico. Y esto es lo que le quitará un puto cristo de vida. Pues hay que hacerlo dos veces. Muy bien. Aquí va la segunda. Muy bien. Ese te lo... Se lo doy extra. Y ahí lo hemos matado. Perfecto. Perfecto. Pues esto es el primero de muchos de estos enemigos. Pero hay una especie de manera especial que se puede utilizar. Que los matamos muchísimo más rápido. Y bueno, nos ha dado un rostro de fragua. Que es para hacer bombas en específico. Pero lo bueno que nos ha dado también es... Lo que os estaba diciendo. ¿De acuerdo? La ceniza... Bueno, la lágrima. ¿De acuerdo? Que nos vendrá muy bien para la espada... De la soledad. Sí, señor. Vamos a meternos una bendición. Para nuestro torrentera que le había venido de puta madre. Vale. Y es a esta. Aumenta la guardia espontánea. Que es una muy mala manera de decir... De cómo utilizar esto. Vale. Este vial. ¿De acuerdo? Da cinco minutos. ¿De acuerdo? De guardia espontánea. Vamos a utilizarlo... Bueno, con el perro no. Porque es una mierda. Vale. Contra este. Vale. La guardia espontánea es que si hacemos... Oh, tío. Ah, no me ha salido. ¿Veis? Eso. ¿Veis? ¿Cómo ha sonado como una cosa? Pues eso es la guardia espontánea. Eso lo que hace es que evita... Tanto gasto de estamina. ¿De acuerdo? Como... ¿De acuerdo? De vida. Es decir, es una guardia perfecta. Por ejemplo... Por ejemplo... Vamos a ver con el puto perro. Se puede... Se puede... Hacer... Muchísimas veces. Y... Lo que hace eso... Es que... Cada vez que suena... Se puede aumentar el daño de la contraguardia. ¿Vale? Hasta un 80%. Es decir, si hacemos eso... Más de una vez... Como veis, aumentamos muchísimo... La fuerza de la contraguardia. Esto es muy, muy bueno para hacer... Esos builds específicas de parries... Y de daño de contraguardia. Está súper, súper, súper guapa. ¿De acuerdo? Y como digo... En esta arma... Es bueno utilizarla... Pero es mejor utilizarla con otro tipo de armas. Como por ejemplo... La espada de la soledad. Muy bien. Vamos con esta médica milagrosa... Vamos a ponernos... Esta lairicente... Que es para la negación de daños. Pero sí, vamos a continuar. Vale. Pues vamos a dirigirnos justamente... Por la entrada esta gigantesca... Hacia... El... El noroeste aproximadamente. Muy cerca de la... De la pasada esta de la montaña. ¿Vale? Y vamos a conseguir una ceniza de guerra... Que a mí... Me mola mucho. Pero me mola más... En la base. La ceniza de guerra base. Justamente aquí. Guerra de león salvaje. Uff. Esta la vamos a poner... Por ejemplo... Con alguna que otra arma... Que mola un puto taco. Creo que la voy a poner... O... Mmm... Mmm... Con el martillo cero negro. O con el brazo sanguin enemigo. Va a quedar bastante bien. Ya os lo digo yo. Muy bien. Y ahora vamos a ir a esta especie de... A aldea quemada. ¿Vale? Y esta aldea quemada está llena... De unos monstruos. Unos bichos que dan muchísimo asco. ¿Vale? ¿Veis esa zona? Que es azulada. Pues al final del vídeo... Os mostraré más zonas de esas. Iremos... A... Quiero hacerlo... Al final de los vídeos... Quiero hacer siempre una recopilación de esas zonas. Porque son muy fáciles... Y muy accesibles. Y tienen algo muy bueno dentro. Muy bien. Aldea enferma abandonada. Están estos enemigos que son moscas humanas. Dan mucho. Pero que mucho asco. Lo bueno es que son muy débiles. Por ejemplo a fuego. Y nos van a servir bastante... Para matarlas. A suavecito. Suavecito. Porque como digo... Es solo un poco dolor de ano. Un poco dolor anal. Vale. Dan mo de mosca. ¿De acuerdo? Es importante tener mo de mosca. Buah. Aquí sé que voy a... Voy a reventar un puto fuego dragón. Que no se ve. El fuego de mosca sirve muy muy bien. Para hacer... Hacer cosas muy tochas. Por ejemplo. Bombas. ¿De acuerdo? De hemorragia. Y bombas de veneno. Que están bastante bien. Vale. Vamos a ir por aquí. Vamos a conseguir este amuleto. Vale. Elisman de efecto. Elisman de efecto. Hace. ¿De acuerdo? Que cuando nos entra un efecto. Por ejemplo. Hemorragia. Veneno. Etcétera. Tarde muchísimo más. En entrar ese mismo efecto. Después. Es una pedazo de mierda. De talisman. Gracias por nada. Pepe. Vale. Menos. Por lo menos. Cuidado con estos bichos. Que nos vienen volando. Hostia puta. Hostia. He tirado sin querer esto. No. Me comas. Me comes la cara. Y vomito. Qué asco. Vale. Vamos a coger esto. Las cienicidas de espíritu venenado. Que estaban justamente aquí. Y vamos a volver. Nice. 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 Va bastante bien la cosa. Va bastante, bastante bien la cosa. Muy bien. Antes de nada. Antes de que acabe este capítulo. Ah. Me gustaría ir a mejorar una arma. Porque vamos a enfrentarnos. ¿De acuerdo? Contra un enemigo. Que es giga débil a holy. Es decir. Sagrado. Bien. La arma que vamos a mejorarnos. Es el martillo de acero negro. Y la vamos a poner en sagrado. Lo que hace el martillo de acero negro. ¿De acuerdo? La voy a mejorar. Sí. La voy a mejorar. El más 25. Esta arma vale la pena. Vale. Lo que hace. Esta barbaridad de arma. ¿De acuerdo? Además de que tiene muchísimo. Muchísimo daño. Es que. Está bendita por el árbol aureo. Y si se imbuye en poder de sacro. Como podéis ver. Se amplifica el efecto. Y el poder. Y las contra guardias. Provocan un aumento de poder también. Tiene doble efecto épico. Es una barbaridad de arma. Pasa flipar. Y con esta arma. ¿De acuerdo? Vamos a poder enfrentarnos. Contra un jefe. Que sin esta arma. Sería muy complicado. Pero. Con este arma. Es super gg. ¿Vale? Muy bien. Vale. Y antes. De esto. Vamos incluso. A mejorarnos. El daño sacro. ¿Vale? Lo que vamos a hacer. Es ir a. Medica milagrosa. Y en vez de poner. La lágrima rota espinosa. Que tengo yo. A ponerle. En la de dote bendito. Para mejorarnos. El daño. ¿De acuerdo? A. Sagrado. Va a ser bastante guay. Pero antes. Vamos a ir justamente por aquí. Como veis. El arma está muy bien. O sea. De daño base. Es genial. Ah. Y se me había olvidado. Poneros. La hoja sagrada. Como ceniza de guerra. Es una. Es una habilidad. Muy fácil de conseguir. Al principio del juego. Que se consigue justamente. Aquí. Ah. Por esta subida. Aproximadamente. Por aquí. De un. De un escarabajo. ¿Vale? Y. Y vale muchísimo. Muchísimo la pena. Porque. Imbuye. Imbuye también el arma. De sagrado. Y es sagradamente religiosa. De los hostias. Que mete. Vale. Vamos justamente por aquí. Si queréis podéis hasta comprobarlo. Bruta. Y. También podéis incluso. Mejorarla más aún. Nos vamos a quitar. Yo que sé. Esto. La insignia. ¿Vale? Y vamos a ponernos. El Shard of Alexander. El fragmento de Alexander. Que nos aumenta. El daño de cenizas de guerra. Vamos a irnos. El manual de tarotamiento. Muy importante. Para hacer bombas. ¿De acuerdo? De. Asangrado. Y vamos a enfrentarnos. Contra. That boss. ¿Vale? Vamos a meternos. El billón de médica minagrosa. Vamos a meternos. El cangrejito. Vamos a bajarnos ya. Ahí. Un poquito. Poquito. Sobe. Sobesito. Vamos a meternos. También el juramento dorado. Full sacro. Full. Full. Cutshit. Y ahí lo vemos. Es este pedazo. De monstruo. Vamos a meterle ya. Una en la cabeza. Para que la sienta. Para que la sienta divinamente. Y como ves. Le quitamos. Le quitamos. Muchisimísima vida. Vale. Hay que llevar mucho cuidado. Con este enemigo. Porque puede hacer. Los típicos. Ataques. Brutales. Uy. Vale. Le he sacado 4000 de vida. Los ataques brutales. 6000 de vida. Loco. 6000 de putísima vida. Corre. Vale. Esa explosión es una explosión de llama. Infernal. Buena monada. Uh. Uh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo se... No sé cómo he esquivado la última, eh? 0% skill. Full. 100% nuke. Baby boy. Vale. Ese ataque. Es muy fácil esquivarlo. Porque. Tiene un huesito muy pequeñito. En las manos. Este ataque también. Vamos a enfrentarlo ya. Tiene un huesito muy pequeño. En las manos. Y ese ataque de... De... De golpe. Grande. Saca mucha menos vida. Y tiene mucho menos rango de daño. Corazón de dragón. Y la hombra vida de Forja. ¿Vale? Siempre nos van a dar ese objeto. Y para más acojone. La gran katana. La gran katana. Una nueva arma. ¿De acuerdo? Que es... La gran katana. Es demoledora. Es la polla. Y la vamos a utilizar. Con una ceniza de guerra. Que es muy buena con la gran katana. Vais a quedar flipados. En el siguiente capítulo. Porque la verdad es que ya llevamos bastante. Van a ser capítulos de unos 50 minutos. Una hora. Y antes de nada. Vamos a ir justamente aquí. Como veis. Y vamos a ir a nuestra primera mazmorra. Pero no la vamos a completar ahora. Simplemente la vamos a dejar aquí. Para completar en el siguiente capítulo. ¿Vale? Y vamos a ir aquí abajo. Y vamos a dejarla para el siguiente capítulo. Como digo. La prisión de Perurath. Porque es muy extensa. Y no nos va a dar tiempo. Y tampoco quería hacerla ahora. Y muy bien. Ahora que estamos aquí. Vamos a pasar al puente ese gigante. Que está justamente delante de nosotros. Hay que llevar mucho cuidado. Uy va. Se me ha olvidado cambiar la esta de dote milagrosa. Vamos a subirnos otro nivel. ¿De acuerdo? Con de cenizas venerada. 3 y 3 es cojonudo. Vamos a ponernos mezcla milagrosa. Vamos a quitar este. Y vamos a ponernos otra vez la rota espinosa. Vamos a ir rapiditos. Vale. Y como veis vamos a pasar esta zona. Que está justamente por aquí. Y vamos a pasar todo el puente por aquí. Llevate cuidado. Porque hay balistas. Hay que intentar esquivarlas. Lo antes y lo mejor posible. Porque si no. Os darán tras tras por detrás. Bebes. Eso no lo queremos. Y. La primera balista es. Y ya. Hostia puta. Va folladísima loco. Son balistas explosivas. Lleva todo el cuidado del mundo. Vale. Me cago en la puta. Casi nada. A mi. Detrás de la cámara. Vale. Perfecto. Voy a matar al capullo este. Pesadilla tío. Tómalo. Vale. Y los otros enemigos. Que si quieran. Pues que vengan. Tampoco. Que me importe mucho. Muy bien. Y llegamos a este campamento. De caballeros de Mesmer. Y justamente delante. Está la primera zona. Tochísima. Pero primero. Queremos pasarnos pelurazo. Antes de nada. Fragmento del árbol umbreo. Muy importante. Que está justamente aquí. Y vamos a tocar la cenicita. Esta. La cenicita. La gracia. Wow. Nice. Y vamos a coger un par de cositas. Que hay por aquí. Una muy importante. Esta justamente por aquí detrás. Oh shit. Y. Vale. Vaya hostia. Nice. Vale. No le llevo dos manos. Por eso no saco tío. God dang it. Vale. Venimos por aquí. Aquí vemos que hay un montón de perfumistas. Colocadísimos. Bien. Llevar cuidado que estos enemigos literalmente nos pueden hacer tras tras por detrás a la velocidad del rayo. Hijos de puta. O sea. Hijo de puta. No. Mierda. No sé si ahora va a llamar a Haciendo y su puta madre. Puede que no. Uy. Hola. Dios. Vaya cenizota de guerra tío. Vaya cenizota de guerra tío. El tajo dual. Vale. Y conseguimos nuestra primera botella de perfume. Ingenio. Sí señor. Esto es una botella de perfume. Es un arma específica. Es bastante mediocre. Si me lo decís a mí. Bastante mediocre. Tiene una habilidad bastante nefasta. Y un daño bastante bajo. Por lo tanto. Es bastante mierda. Había algunas cenizas de guerra que rompían este tipo de armas. Realmente. Un poco de puta mierda. Realmente. Vale. De puta. A ver si tardas más de la acelerada. Cabrón. Que es como me dan. Hola. Muy bien. Vamos a conseguir. Esto. Manual de Caballero de Fuego. Este manual de Caballero de Fuego. Hace una de las cosas más rotas del juego. Que es la espiral de fuego esta. Que está guapísima. Aumenta muchísimo. Como veis. El daño en fe. Ese. Nada más y nada menos. Es literalmente como tener una magia con la mano. Y simplemente necesitas un material. Que es el fuego de Mesmer. Vale. Que por ahora no podemos conseguirlo. Pero dentro de poco. Habrá arraudales. Pero como digo. Es un poco puta mierda. Que no se puedan comprar todos los objetos en específico. Tío. Haría las cosas muchísimo más fáciles. Muchísimo más fáciles. Como digo. ¡Rasco de bicho! Muy bien. Pues ahora sí. Vamos a continuar por abajo. Y vamos a conocer a nuestro último NPC. ¿Vale? Justamente por aquí. Y vamos a ir primero. ¿De acuerdo? Justamente aquí. Que hay un objeto. Y en el siguiente capítulo. Haremos mucho más por esa zona. Pero vamos a conseguir un arma. Es un arma especial. ¿De acuerdo? Es una ballesta. No me gustan mucho las ballestas. Pero en este caso. Me gustan menos. Es una pedazo de mierda de ballesta. Pero vamos a conseguirla. Por si queréis utilizarla. Lo bueno. ¿De acuerdo? De... No chilles. Oh fuck. ¡Utío! Muy buena. Ballesta de extensión. Esta ballesta funciona de la siguiente manera. Tú te la pones. ¿De acuerdo? Te pones las saetas. Te pones la ballesta. Y esto no es una ballesta. ¿De acuerdo? Es nada más y nada menos. Que una... Fugging... Escopeta. Como podéis ver. Es una putísima escopeta. Lo que pasa que no funciona bien. Yo lo lamento. Saca 10 balas. Todas esas balas no pegan al enemigo ni de coña. Lamentable. Tiene una dispersión gigantesca. Es muy mierda el arma. Lo siento mucho. Pero es lo que hay. Yo te digo verdades como puños. Adiós. Vale. ¿Estoy yendo mal? Hostia. Creo que estoy yendo mal. Si es por arriba. Es por ahí. ¿Puños estoy haciendo mal? Ah. Vale. Como está de noche, tío. Aquí. Si se pone, por ejemplo, de noche. Y con bruma. No. O sea, muy loco. Muy bien. Vamos a conseguir otra arma. Aquí. Mejor no bajarnos del carruaje. Lanza pelo. Esta arma también es específica de este DLC. No es un arma como si una arma rara. Es una lanza muy pequeñita que pesa poquísimo y que tiene ataques cargados bastante poderosos. Lo que pasa es que el daño base es bajísimo. Por lo tanto, no es utilizable. Por desgracia. Así que nada. Nada hay de la china. Muy bien. Vamos ahora por aquí. Y vamos a conocer, además de conseguir otro fragmento de la Ampol Aurea y algunos brotes de Empiria. Aquí se dejó más carne de mi cuerpo. Dale, carnaza. Y, tío, esto es una carnicería, hombre. Vamos a conocer a Theodil. ¿Theodil? ¿Tío? Lady Letta spoke to you. Another tarnished. Guided here by Mikkel. My name is Theodil. Thielber. Theodil. No Theodil. No, no Theodil. No, no Theodil. So, well... Here's to new beginnings, I suppose. Mmm, sí. Um... I'm sorry. But, well, I'm not much good at anything is all. I'm as weak as a kitten and thick as two planks. I've always been this way since the very day of the night of the day. Tranquila, tío. No te metas tanta mierda, tío. Pues tienes que ser Kobe Bryant, ¿me entiendes? Muy bien. Esta chica te da objetos de veneno. Lo mejor es la botella esta de perfume. De veneno mortal. Que es una arma. Al fin y al cabo, ya acumula veneno bastante. Pero tampoco vale la pena. Y ya está. O sea, el resto no vale la pena. Son objetos que podéis comprar. Excepto el musgo tóxico que se puede coger de este DLC. Podéis comprarlo todo. Y nada más. Just give me the word if you need it. Perfecto. Y cuando volvemos con ella ya se ha iniciado una nueva fase, ¿me acuerdas? Una nueva misión que tenemos que hacer con Moore. Que es el chico de la armadura gigantesca que es un good boy. Muy bien. Y antes de acabar prácticamente con todo lo que teníamos... Lo que tenía más o menos pensado. Vamos a ir a esta gracia. Y vamos a descansar hasta la noche. ¿Vale? Vamos a meternos a otro nivel. ¿De acuerdo? De amor. Un breo. Que nos viene de perlas. Vamos a hacer que pase el tiempo hasta el anochecer. Perfecto. Y en el anochecer. En nuestros pies. ¿Vale? Vamos a poder ir justamente aquí. Al inicio del DLC. Vamos a ir aquí mismo. Y vamos a vislumbrar desde lejos. ¿De acuerdo? Una experiencia de zona azulada. Como podéis ver. Que ya hemos visto anteriormente. En la aldea de las moscas. Aquí vamos a conseguir uno de los objetos que ya teníamos en el juego Vanilla. ¿De acuerdo? Que es nuestra lágrima larvaria especial. ¿Vale? Es una lágrima larvaria a etérea. ¿Vale? Y vamos a ir justamente a la siguiente que está justamente aquí. Vamos a ir. Esta está bastante, bastante cerca. ¿Vale? Está justamente al lado del chiquillo de la progenie. Como os he dicho. ¡Pau! Nuestra siguiente lágrima larvaria. Y la última no voy ni a pausar ni nada. El vídeo porque simplemente está al ladito. Es una tontería pausar el vídeo. Justamente aquí al lado. Brilla como el puto Santiago Bernabéu. Es una puta locura. Aquí está. ¡Pau! Y se acabó. Sí señor. Esta es una de ellas. Hay un total de nueve en todo el DLC. Y nos permitirán hacer respex en Raya Lucaria. Así que nada chicos. En el siguiente capítulo iremos directamente a la prisión de Lusat. Y nos pasaremos nuestra primera mazmorra. Para conseguir muchísimos objetos muy buenos. Entre ellos. Hay muchas jarrones gigantes para poder lanzarlos. Y empezar ya a crear jarrones. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado. Dale like, favorito, suscribiros. Y en siguientes capítulos. Continuaremos el DLC. Hasta la próxima. Hasta la próxima.